Si estuviste en Kuala Lumpur este agosto, es posible que hayas visto algo salido de una película de desastres. Un grupo de buzos completamente equipados preparándose para sumergirse en el asfalto. Pero esto no era ficción. Era una misión en la vida real para rescatar a una mujer que había sido tragada por un socavón justo en el centro de la ciudad. Ella estaba caminando por la calle cuando un agujero de 8 metros de ancho se abrió bajo sus pies. Toda la ciudad de Kuala Lumpur quedó impactada por lo sucedido. Durante días, un equipo de más de 100 rescatistas intentó localizar a la turista india. Pero todo lo que encontraron fue un par de sandalias después de 17 horas de búsqueda. La ciudad incluso contrató buzos quienes descendieron por las alcantarillas con su equipo de buceo completo. Sin embargo, sus informes no eran muy alentadores. Dijeron que allí abajo estaba totalmente oscuro y sus misiones siempre se veían obstaculizadas por fuertes corrientes de agua y aguas residuales. Los humideros son como trampillas sorpresas de la naturaleza. Ocurren cuando la erosión subterránea, a menudo causada por el agua, debilita el suelo debajo de nosotros. El agua que corre bajo tierra disuelve minerales en lo profundo del suelo, lo que deja huecos en las rocas. Este proceso conocido como meteorización debilita muchísimo el suelo. Una vez que los vacíos y huecos se vuelven lo suficientemente grandes, la superficie colapsa y crea un agujero gigante. Sin embargo, esto ocurre sin ningún aviso. El socafón de Kuala Lumpur fue solo un ejemplo reciente, y ni siquiera fue el último. Un segundo hundimiento apareció en el mismo vecindario días después. Los dueños de negocios seguían diciendo lo terrible que esto era para el comercio. Esta zona de Kuala Lumpur usualmente estaba llena de turistas, pero los desastres los mantuvieron alejados durante días. Los socavones no son exigentes sobre cuándo o dónde aparecer. Mira aquí, esta es una escena de Nápoles, también de principios de este año. Era una típica mañana de miércoles cuando un socavón se abrió repentinamente en una calle tranquila, tragándose dos autos en el proceso. Uno de estos estaba estacionado, pero el otro tenía personas adentro. Por algún milagro, los pasajeros lograron escapar con solo heridas leves, pero el incidente sacudió a toda la ciudad. El alcalde culpó por el evento a los años de descuido del sistema de alcantarillado de la ciudad. Dijo que fue la mala infraestructura la que había hecho inestable el terreno. Oh, y luego está Florida, apodada el Callejón de los Sumideros, y por buenas razones. Este año, Highland City, a unos 64 kilómetros al este de Tampa, experimentó un dramático evento de sumidero. Un local llamado Kyle fue despertado por su vecino frenético temprano una mañana. Cuando salió, descubrió que un hundimiento de 18 metros de profundidad había aparecido en su jardín delantero a solo centímetros del dormitorio de su hijo. Kyle estaba aterrorizado, especialmente con sus pequeños tan cerca de la zona de peligro. Su casa no sufrió daños, pero se salvó de casualidad. Los socavones no son nuevos en Florida. En el 2013, el condado de Hillsborough fue testigo de uno de los incidentes de socavones más trágicos en la historia del estado. Jeff, el residente de una casa de un solo piso construida en la década de los 70, dormía plácidamente una noche cuando el suelo bajo su casa comenzó a derrumbarse. En cuestión de minutos, se abrió un socavón, el cual se trajo parte de la casa con Jeff todavía adentro. Las otras cinco personas en la vivienda lograron escapar, pero él no tuvo la misma suerte. Para cuando llegó el departamento de bomberos, consideraron que era muy peligroso llevar a cabo un rescate a gran escala. Los socavones son demasiado impredecibles y enviar equipo pesado al área podría haber provocado que el terreno cediera aún más. El condado quedó tan conmocionado por el evento que compraron el terreno donde se abrió el socavón, además de algunas propiedades cercanas, para asegurarse de que nadie construyera allí de nuevo. Resultó ser una decisión inteligente, ya que el socavón se volvió a abrir dos veces más después del colapso inicial. En ambas ocasiones, la zona estaba vacía, así que nadie resultó herido. Lo que hace a Florida especialmente vulnerable es su combinación única de factores. La mayor parte del terreno en el estado está compuesto de rocas carbonatadas como la piedra caliza, que son altamente porosas y se erosionan con mucha facilidad. Además, el estado experimenta ciclos de sequía seguidos de fuertes lluvias, lo que debilita aún más el suelo. A todo esto se suma que el aumento del nivel del mar significa que el agua subterránea también está subiendo, lo cual solo empeora las cosas. Los gobiernos locales han intentado manejar la situación cambiando el curso de las corrientes de agua subterránea y reforzando las áreas vulnerables, pero los sumideros son algo de lo que realmente no pueden deshacerse. Sé lo que estás pensando, los sumideros son terribles villanos. Pero no son solo malos, en algunos casos se convierten en atracciones turísticas e incluso en hogares para ecosistemas únicos. Este sumidero apareció en medio del mar y se llama agujero azul jungle o agujero del dragón. El agujero del dragón es una maravilla marítima donde más de 20 especies distintas de peces tiene en su hogar. Incluso si el agua es un poco más ácida de lo que a los peces les gusta. No es de extrañar que los buceadores y los amantes del snorkel adoren estos agujeros azules. El agujero del dragón tiene 300 metros de profundidad y apareció cerca de las islas Parásil. Los científicos lo descubrieron en 2016 y se cree que es el agujero azul más profundo del mundo. Un agujero azul aparece cuando un sumidero se forma bajo el agua. Aquí tienes un resumen científico rápido. Bajo cualquier cuerpo de agua hay tierra, también conocida como lechos marinos o fondo oceánico. Supongamos que este lecho marino está formado por una roca carbonatada como la piedra caliza. Si es penetrada por el agua, la piedra caliza tiende a disolverse en sus capas más profundas, lo que permite la aparición de cuevas y cavidades. Este es un proceso que comienza en lo profundo del subsuelo y va avanzando hacia la superficie. Cuando alcanza la superficie y el llamado techo de la cueva es frágil, de pronto ahí es cuando obtenemos un sumidero submarino, también conocido como agujero azul. Otra manera en que se forman agujeros profundos es a través de reacciones químicas submarinas. Cuando el agua dulce de las profundidades del suelo se encuentra con el agua salada de los océanos, esto puede causar reacciones químicas. Estas producen ácidos débiles que desgastan las rocas madre y crean estas enormes cuevas submarinas. El agujero del dragón es tan, tan profundo que los científicos piensan que se formó mediante un proceso diferente. Ellos especulan que fue debido a actividad tectónica o algún otro evento geológico desconocido. Existen algunos otros agujeros azules en el mundo, como el agujero azul de Edín, ubicado en las Bahamas, o el gran agujero azul en Bélice. Este último es un destino de buceo extremadamente popular, donde los turistas pueden explorar este sumidero de 146 metros de profundidad. Pero espera hasta que veas este impresionante sumidero en Brasil. Conoce el Pozo de las Guacamayas, uno de los mayores sumideros interiores de América del Sur. Este agujero tiene una profundidad de 100 metros y también es resultado de la erosión de piedra caliza. Su nombre ya revela su función actual. Sirve como hogar para miles de guacamayas de diversas especies. Encontrarás guacamayas rojas y de alas azules volando abundantemente aquí. Se formó hace aproximadamente 300 millones de años y hoy en día es una reserva natural. Las paredes rocosas del cenote resultaron ser un gran refugio para las guacamayas. Durante todo el día, estas aves vuelan de izquierda a derecha, siempre acompañadas de su pareja. En caso de que no lo supieras, las guacamayas son realmente monógamas. Y oh, qué romántico. Se estima que actualmente hay 60 parejas de guacamayas ocupando este cenote. Uno de los sumideros más fascinantes que encontrarás es el sumidero de Bima, en Omán. Esta enorme estructura se encuentra en un desierto seco y rocoso y alberga una piscina de agua turquesa. Los lugareños solían creer que un meteorito impactó la tierra para crearlo. Esta antigua leyenda terminó dándole al agujero su nombre, que se traduce como estrella fugaz en inglés. Pero resultó que se formó naturalmente cuando la piedra caliza de abajo se erosionó con el tiempo. Este enorme sumidero tiene unos 40 metros de ancho y 20 metros de profundidad. El agua turquesa es una combinación de agua subterránea dulce y agua de mar salada. Debido a su impresionante belleza, fue convertido en un parque. Personas de todo el mundo van allí para contemplar esa vista surrealista.